Isabel de Baviera, Sisi, la desgraciada vida de la última gran emperatriz de Europa. Si los fenómenos del fitness y las supermodelos hubieran existido durante el siglo XIX, Isabel de Austria habría sido la máxima exponente de ambos durante la primera etapa de su vida. La esposa de Francisco José I, penúltimo emperador astrohúngaro, fue la principal referencia mundial de la belleza y el cuidado del cuerpo en un tiempo en que las mujeres, incluyendo las más riques, solo prestaban atención a los vestidos y a la apariencia. Isabel, más conocida como Sisi, podría ser considerada la precursora del fitness por la cantidad de horas al día que dedicaba al ejercicio y por sus saludables hábitos de comida. Sin embargo, en medio de la opulencia y el poder, tuvo una vida trágica. Su primer hijo, una niña, falleció a los dos años durante un viaje que le habían pedido no hacer, y su único hijo varón murió, aparentemente por propia mano, a los 30 años. Ella misma sería la protagonista de su última tragedia cuando fue asesinada por un anarquista italiano en 1898. En este video verás los episodios más apasionantes en la vida de Isabel de Baviera, una de las mujeres más notables de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una mujer demasiado adelantada para su época. Cuando Isabel de Baviera se casó en 1854 con el emperador Francisco José de Austria, era una joven de 16 años y de una impactante belleza física. Una chica culta, de espíritu rebelde y sumamente adelantada a su tiempo, realmente tenía toda una serie de atributos que despertaban profunda admiración. Hablaba alemán, francés e inglés, y más tarde aprendería húngaro y griego. Aprendió griego para leer los clásicos en su idioma original, y húngaro por una identificación particular con ese país durante su reinado. Leía al poeta Heinrich Hein y al filósofo Friedrich Hegel en alemán, y a Shakespeare en inglés. Sisi adoraba montar a caballo y por ello dedicaba hasta ocho horas diarias a pasear a caballo. Incluso participó en torneos de equitación. Ella tuvo muchos animales y los amaba, especialmente a sus perros, con los que paseaba por los salones del Palacio Paterno, y se sentía atraída por los animales exóticos, como los papagayos. Su actividad física era incansable y pasaba horas caminando, al punto de que sus extenuadas acompañantes se tenían que turnar para seguirle el ritmo. Quizás fue el primer miembro femenino de la realeza con un gimnasio en casa, mandó a instalar unas anillas en sus aposentos privados para ejercitarse sin ser vista, y usaba una espaldera para sus ejercicios de gimnasia. Con su apariencia personal, era tan obsesiva como con su estado físico. Su dieta era estricta y comía principalmente pescado hervido y frutas. Se hacía peinar su larga cabellera todos los días, y su estilista se tomaba varias horas en arreglarla. El champú de la época era una mezcla de huevos y coñac. Las agencias de viajes de la actualidad la estimarían porque le encantaba viajar y no soportaba estar demasiado tiempo en un mismo sitio. Mientras muchas de las figuras de su época eran turistas de un solo destino, Sisi nunca estaba en un lugar más de dos semanas. La condesa María Festetics, su más cercana dama de compañía y estrecha confidente, la acompañó en 33 viajes al extranjero. Detestaba el protocolo de la corte imperial y terminó por odiarlo tanto que desarrolló una fobia que le causaba náuseas, dolores de cabeza, depresión y otros trastornos. La última boda real del imperio austro-húngaro. Isabel nació en Múnich el 24 de diciembre de 1837, en el senado del matrimonio del duque Maximiliano de Baviera y la duquesa Ludovica, hija del rey Maximiliano I de Baviera. La primera parte de su infancia transcurrió entre Múnich y el lago Stenberg, donde su padre había adquirido un castillo como residencia de verano. El castillo estaba rodeado de salvajes y hermosos parajes, y pronto se convirtió en la residencia favorita de la familia de Isabel. En 1853, a los 15 años, acompañó a su madre y a su hermana mayor, Elena de Baviera, a una visita a su tía, Sofía de Baviera, y a su primo, Francisco José I, quien había ascendido al trono astro-húngaro en 1848, a los 18 años. La idea de su madre con la visita era que el soltero emperador, para ese momento de 23 años, se fijara en su prima Elena para matrimoniar. En principio no estaba previsto que Sisi viajara, pero su madre decidió a última hora que las acompañara, sin saber que esa decisión iba a echar por tierra sus planes. Sisi estaba pasando por un momento depresivo debido a un amor contrariado, y la duquesa ludovica pensó que el viaje le sentaría bien a su maltrecho espíritu. Según su madre, Elena parecía adecuada para convertirse en emperatriz, ya que era discreta, elegante, disciplinada y muy religiosa, aunque le faltaba el roce de la corte. Francisco José recordaba a Sisi como una niña, y en su reencuentro vio que se había transformado en una joven bella y esbelta, con una magnífica cabellera a color castaño. El monarca quedó prendado de Sisi, y ya no hubo nada que hacer. En una carta a su primo Alberto de Tichén, escribió, «Estoy enamorado como un cadete». Los reyes de ese tiempo no admitían un no por respuesta, y tras un noviazgo de nueve meses, el 24 de abril de 1854, Francisco José de Austria e Isabel de Javier, contrajeron matrimonio en la iglesia de los Agustinos de Viena. La vida en el Palacio Imperial El contraste entre una vida casi al aire libre y la reclusión y el rígido protocolo en el Palacio Imperial de Viena afectaron enormemente a Sisi de Austria. Rápidamente se dio cuenta que su vida en el palacio nada tenía que ver con el ambiente relajado en el que había crecido. La etiqueta de la corte hacía imposible cualquier acto espontáneo y dejaba poco espacio a la intimidad. Sus damas acompañantes tenían edad suficiente para ser sus abuelas y eran enormemente conservadoras, todo lo contrario al espíritu moderno de Sisi. Su suegra y tía, la archiduquesa Sofía, siempre había pensado que ninguna de sus sobrinas estaba a la altura de su hijo y vivía criticando a Isabel por sus aficiones y modales, tampoco alineados con los de una emperatriz. El joven emperador estaba profundamente enamorado de su esposa, pero tenía un imperio que gobernar y no podía dedicarle a su mujer todo el tiempo que hubiera deseado. En 1855 nació el primer hijo de la pareja imperial, Sofía Federica, y el siguiente parto, en 1856, volvió a ser mujer, con el nacimiento de Gisela, quien viviría hasta los 76 años. En 1857, con Sofía Federica de dos años y Gisela de uno, Sisi insistió en hacer un viaje por Hungría, llevando a las niñas. La archiduquesa Sofía puso el grito en el cielo, pero la emperatriz mantuvo su programa. Durante el viaje, las dos niñas se enfermaron de fiebre y diarrea, lo que causó la muerte de Sofía Federica. La muerte de su primera hija sumió a Sisi en una intensa depresión y la dejó marcada para el resto de su vida. En 1858, los emperadores tuvieron la alegría del nacimiento del ansiado varón, Rodolfo de Habsburgo, Lorena, heredero del trono. El único varón de la pareja moriría a los 30 años en un extraño suicidio, propinando un golpe mortal a sus padres. Tras las circunstancias de la muerte de Sofía Federica, Isabel de Austria fue impedida de criar a sus hijos Gisela y Rodolfo, que quedaron a cargo de su abuela, la archiduquesa Sofía. La alegría por el nacimiento de Rodolfo fue relativa, ya que la relación entre Isabel y Francisco José había empezado a deteriorarse. La hija húngara de Sisi de Austria Isabel de Austria había desarrollado un gran afecto por Hungría, país en el que se refugiaba cuando deseaba librarse de las rigideces de la corte de Viena. En 1867, austriacos y húngaros crearon una monarquía para los dos países, y los emperadores austriacos fueron coronados como reyes de Hungría en junio del mismo año. Tras haberse opuesto por casi una década a otro embarazo, Sisi decidió que quería un cuarto parto. La pareja real recibió como regalo de los húngaros una mansión en Godoyo, cerca de Budapest, y la emperatriz Encinta permaneció en Hungría mientras esperaba el alumbramiento. Alejada de sus hijos Gisela y Rodolfo, Sisi estaba decidida a criar al bebé que esperaba, si era varón, deseaba llamarlo Esteban, en honor del primer rey húngaro. Sin embargo, el parto ocurrido en Buda, Hungría, trajo otra niña, bautizada como María Valeria. Isabel llamaba a la bebé su hija húngara, por el cariño que sentía por Hungría, y sus enemigos en la corte vienesa le decían la niña húngara, para insinuar que el verdadero padre era el conde húngaro, Willa Andratzi. Sin embargo, el gran parecido de María Valeria con el emperador desmentía el infundio. La extraña muerte del heredero de la corona austro-húngara El archiduque Rodolfo de Habsburgo, heredero de la corona austro-húngara, padecía de unos trastornos psicológicos que se cree fueron causados, al menos parcialmente, por la férrea disciplina militar a la que fue sometido de adolescente. Al haber sido educado en el rigor draconiano de su padre, Rodolfo tenía el talante intelectual de su madre. Era mujeriego y simpatizaba con los movimientos nacionalistas húngaros, algo absolutamente impropio en un heredero de la corona. Era poco religioso e incluso algo anticlerical, y sus ideas liberales empezaron a preocupar en su entorno. Se casó en 1880 con Estefanía de Liege, hija de Leopoldo II de Bélgica, pero siempre consideró el matrimonio una farsa y no renunció a sus aventuras amorosas. En 1888 conoció a María Betzera, una hermosa aristócrata de 17 años de ascendencia húngara, y se hicieron amantes. El 30 de enero de 1889, los dos fueron encontrados muertos, en extrañas circunstancias, en el pabellón de casa Majorling, en Baja Austria. Aunque las muertes fueron despachadas oficialmente como suicidio, María Betzera había recibido una paliza, Rodolfo murió de un disparo que no parecía que se había propinado él mismo. Las especulaciones no tardaron en salir, y se dijo que había sido una operación por su cuenta del Servicio Secreto Austriaco, alarmado por el liberalismo de Rodolfo. Otro rumor propagó que habían sido los franceses, como represalia porque Rodolfo no se decidía a derrocar a su padre. La última etapa de la vida de Sisi de Austria La muerte de su hijo cambió la vida de Isabel de Austria, abandonó Viena y empezó a vestir siempre de negro. La fobia a ser fotografiada, que había desarrollado con anterioridad, se acentuó. Rara vez visitaba a su esposo en Viena, pero curiosamente, la relación de pareja mejoró cuando las cartas los llevaron a una especie de amor platónico. Para el emperador, el golpe también fue noble, se quedaba sin su hijo y sin heredero o directo para la corona, ya que la herencia era solo por línea masculina. Fue así como el archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador, se convirtió en el heredero de la corona austrohúngara. Sin embargo, el trono estaba destinado a desaparecer casi con la muerte de Francisco José. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, fueron asesinados Francisco Fernando y su esposa, y fue este el acontecimiento que desencadenó la Primera Guerra Mundial. El emperador Francisco José murió en 1916, y el trono lo ocupó Carlos I de Austria-Hungría. La guerra terminó en 1918, y los austrohúngaros estaban en el bando perdedor, por lo que el imperio quedó disuelto. Durante la última etapa de su vida, Sisi viajó mucho, recorrió el Mediterráneo en un barco de vapor de su propiedad, al que llamó Miramar, y pasaba temporadas en Cap Martín, cerca de Nice, en la Riviera Francesa, que se había convertido en un popular lugar de veraneo de las clases acomodadas. También visitaba la ciudad balneario de Bad Ischl, en la Alta Austria, el lago Liman, en Suiza, y Corfú, en Grecia. En la isla griega, Sisi hizo construir un palazo el que bautizó a Clion, en honor de Aquiles, el héroe griego que más admiraba. Durante sus estancias en Corfú, aprendió griego con un maestro particular y visitó otros lugares, como España, Portugal, Argelia, Marruecos, Malta, Egipto y Turquía. La increíble muerte de Isabel de Baviera El 10 de septiembre de 1898, la emperatriz iba caminando por el paseo del lago Liman, para abordar un barco, en compañía de la condesa Irma Staray, cuando un hombre fingió tropezar con ellas, y aprovechó la confusión para clavar un estilete en el pecho de Isabel. En principio, ni la misma Sisi sabía lo que había ocurrido, pero a bordo de la embarcación empezó a sentirse mal y sufrió un desvanecimiento. La dama de compañía avisó al capitán, y al identificar a la enfermera, retornaron al puerto. Isabel fue llevada al hotel en una camilla improvisada, e Irma Staray, que le había cortado los cordones del corsé para ayudarla a respirar, observó una mancha de sangre. La emperatriz fue atendida por una enfermera en el hotel, pero ya era tarde, y murió antes de que llegaran dos médicos y un sacerdote. La autopsia reveló que el estilete le había perforado un pulmón y el corazón, pero el arma era tan delgada que el apretado corsé pudo contener la hemorragia, lo que permitió a Isabel subir al barco. Lo más increíble es que el asesino, el anarquista italiano, Luigi Lucchini, en principio no tenía previsto matar a Sisi. Su objetivo era Luis Felipe de Orleans, pretendiente del trono francés, pero éste abandonó Ginebra antes de que el italiano tuviera oportunidad de atacar. Después de perder su blanco original, Lucchini vio en un diario que la emperatriz del imperio austrohúngaro estaba en la ciudad y la convirtió en su nuevo objetivo. El asesino fue retenido por unos peatones suizos que observaron el incidente y entregado a la policía. Fue condenado a cadena perpetua, aunque pidió que lo ejecutaran para convertirse en un mártir, y en 1910 se colgó en el calabozo con su cinturón. La última voluntad de Isabel de Baviera no se cumplió. Había pedido en su testamento que la enterraran en Corfú, pero su cadáver fue llevado a Viena con todo el ceremonial imperial. Está sepultada en la cripta imperial de la iglesia de los Capuchinos, donde reposa al lado de Francisco José de Austria y su hijo Rodolfo. Isabel de Baviera, Isabel de Austria, Elizabeth y Sisi son los nombres con los que fue conocida esta destacada mujer, que marcó toda una época en la realeza europea durante la segunda mitad del siglo XIX. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de Isabel de Baviera, Sisi, la desgraciada vida de la última gran emperatriz de Europa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.